Además que ahí a mí no me gusta esa palabra, a mí me gusta maricón. ¿Maricón? Sí, porque es más familiar. Dicho desde el respeto, ¿eh? Si tú supieras con la de gente que yo... De mala sombra, ¿no? Porque esto se le forma un escándalo a quien sea. ¿Y qué te voy a contar? Vale, vale.